En toda una travesía se ha convertido para los usuarios de algunas entidades prestadoras de salud pedir una autorización médica, una cita, un medicamento y remisiones, entre otros. Ya se ha vuelto una costumbre ver a los usuarios durmiendo en las puertas de algunos centros especializados. Denuncian los usuarios que deben sortear dormir en la calle, el clima y ahora deben defenderse de los ladrones. A las 4 de la mañana llegaron primeros y después, primero a las 2 y después porque yo a las 2 no puedo dar ese testimonio porque no estaba. Pero a las 4 de la mañana cuando yo estaba acá vi que llegaron dos ladrones por el lado del parque infantil con cuchillo en mano que iban a robar una bicicleta. Pero como los muchachos hicieron acá recostados entonces dijeron porque los conocemos no se las robamos. Algunos llegan de corregimientos como el centro y para lograr quedar entre los 10 primeros lugares llegan desde la noche anterior y lograr un ficho. Desde las 6 de la tarde de ayer y yo tengo la cita en Bucaramanga el día 25 de septiembre. Si pierdo esa cita, ¿quién me responde por eso, mamita? Soy la perjudicada porque si un especialista le otorga a uno una cita es para que vaya el día que se la asignó. Y si aquí llega uno por el ficho y que no, que ya no hay, ¿qué clase de servicio tenemos? Es un verdadero drama el que atraviesan mujeres embarazadas, madres con menores en brazos, hombres y mujeres de la tercera edad. Hay personas que están desde las 5, hay personas que están desde las 6 de la tarde y hay personas de ahí para adelante. Hasta las 3 y media de la mañana que yo llegué acá, ¿sí? Y no voy a lograr un ficho, imagínense. Ya hacen cambuche, duermen aquí y expuestos a que lo roben, expuestos a que le hagan un daño a uno porque uno no carga sino lo de la mera buceta. Este panorama se ve en la mayoría de los centros asistenciales de la ciudad. Algunos denuncian que hasta para reclamar medicamentos deben pasar las noches en vela. Enlace en noticias es a la espera del pronunciamiento de los entes competentes frente a esta crítica situación que evidencia que la salud del país está enferma.